¡Muy pero muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Huella! ¡Muy pero muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Huella! Como siempre La Huella preparó de todo para vos, así que no te pierdas estos avances. Soy Marcela Tadei y quería contarles que estoy una vez más participando de un desfile en Beckett. Voy a presentar primavera 2012 y verano 2013. Un poquito de todo, variado. Muchas gracias por venir a visitarnos. Estamos en el marco de los festejos de los 40 años.